Como saben, la gran apuesta de la Junta de Castilla y León es promocionar nuestra comunidad como destino turístico e interior de primer orden, con unos objetivos muy claros para el próximo año que queremos compartir con ustedes. Objetivos como el aprovechamiento de la cultura, del patrimonio y del turismo para la recuperación económica, que sea un sector que nos ayude a avanzar en la creación de empleo y en la rentabilidad empresarial, asimismo consideramos que es importante la apuesta y el impulso del turismo hacia la cohesión social y territorial, especialmente del medio rural, y también apostamos por la internacionalización turística. Y así trabajamos en distintas acciones de promoción y de comercialización de productos turísticos especializados y de productos singulares que vamos a presentarles en la mañana de hoy. Unos planteamientos estratégicos que se van a ver reflejados en la feria Intur, que tendrá lugar en la próxima semana, en esta semana durante los días jueves a domingo. Nuestra estrategia para esta feria de turismo de interior se va a desarrollar en base a tres ámbitos fundamentales. Por una parte, la creación de empleo a través del turismo, por otra, la potenciación de la sostenibilidad turística, y una tercera línea será la promoción y la comercialización en las que iremos de la mano del sector turístico, algo fundamental. Entendemos que la colaboración público-privada es una fortaleza regional, una fortaleza autonómica en la que tenemos que seguir avanzando. Hablaba de la creación de empleo a través del turismo. Queremos que esta feria sea un referente en cuanto a la empleabilidad del sector turístico y queremos que el turismo, a lo largo de todo el año 2018, siga siendo esa herramienta útil para la recuperación económica y para la creación de empleo. Una herramienta que nos siga dando buenos resultados, tanto en materia de rentabilidad económica como de creación de empleo. Y en este sentido, seguimos apostando por la profesionalización y la cualificación del sector turístico a través de la formación y de la participación activa en los diferentes foros, en los diferentes encuentros profesionales del sector, que son ya una seña de identidad en esta feria. Y así seguimos potenciando la vertiente profesional y comercial de Intur. Y lo hacemos animados por la alta rentabilidad empresarial de los contactos que se llevan a cabo en estos foros. Foros como Intur Negocios, en los cuales colaboramos en la organización e incentivación del empresariado a través de su internacionalización. Y quiero señalarles que Intur Negocios contará en esta edición con 103 operadores, 47 nacionales y 56 internacionales. Y hasta el momento ya tenemos inscritos más de 300 vendedores. Estos datos suponen un incremento respecto al año anterior, respecto a la pasada feria de Intur, de un 6% de operadores y más de un 26% de vendedores que en la pasada edición. Y desde la Junta y dentro del impulso a la internacionalización de la oferta turística, nos encargamos de la selección de los operadores internacionales que en esta edición proceden de 17 nacionalidades diferentes. Operadores internacionales seleccionados en base a los mercados de interés y a productos turísticos a la demanda, que además van a conocer la oferta turística de Castilla y León a través de diversos encuentros, a través de un viaje de familiarización y que van a aprovechar su presencia y su participación en Intur. Asimismo, seguimos apostando por algo que es seña de identidad de nuestra tierra, que es el español y que es el aprendizaje del español. El aprendizaje de español para extranjeros será uno de nuestros ejes estratégicos en la internacionalización de nuestra oferta turística. Contamos con una nueva edición de Intur idiomático, con la participación de 13 entidades regionales y 8 representantes de instituciones educativas de Japón y de India. Y durante el fin de semana llegará a la feria una nueva edición de Intur Rural como punto de encuentro directo entre el empresariado y el cliente. Nuestra oferta de turismo rural, en la que Castilla y León, como saben, es líder en demanda, además de esta marca de calidad, Posadas Reales, ofrecerá turismo activo, turismo de naturaleza y ofrecerá lo mejor de nosotros mismos. Somos líderes en demanda y somos líderes también en oferta de turismo rural. El segundo punto estratégico del que les hablaba al comienzo de mi intervención será la potenciación de la sostenibilidad turística como modelo de desarrollo y como modelo de crecimiento. Entendemos que la sostenibilidad es fundamental. Se hace necesario, y aún más en nuestros días, el preservar los recursos turísticos y procurar su correcto aprovechamiento y ello debe ser entendido como una garantía para conservar nuestro legado cultural, natural y social y al mismo tiempo debe contribuir al crecimiento económico y al bienestar de los castellanos y leoneses y de todos aquellos que nos visitan. Por tanto, sostenibilidad va a ser un eje de actuación fundamental de la presencia de Castilla y León en Intur 2018 y entendemos también la sostenibilidad como un sinónimo de calidad y un sinónimo de competitividad, algo que nos diferencia y algo que nos fortalece. Y desde la Consejería de Cultura y Turismo trabajamos en acciones que impulsen esta sostenibilidad turística y especialmente en este año en el que estamos celebrando el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo. Y así, entre distintas actuaciones que llevaremos a cabo, permitan que les destaque la primera conferencia internacional de turismo sostenible en destinos de interior, con el objetivo de sentar las bases de un modelo de sostenibilidad para nuestro turismo. Unas bases sobre las que estamos trabajando, tanto en materia de accesibilidad, como en materia de señalización, de conectividad, de gestión del conocimiento, de inteligencia turística o potenciación de productos turísticos singulares a través de la especialización. Esta conferencia de turismo internacional sostenible en destinos de interior está dirigida al sector, que va a tener la oportunidad de debatir sobre aspectos claves, como la importancia de la sostenibilidad como factor de competitividad, sobre el conocimiento y la preservación del patrimonio cultural y natural de los destinos de interior, ventajas y oportunidades de la promoción y marketing de sostenibilidad, y nos permitirá dar a conocer productos sostenibles en destinos de interior, tanto desde el punto de vista de los empresarios como de diversas experiencias de éxito en nuestra comunidad. Y, finalmente, nuestra tercera apuesta para Intur será la promoción y comercialización del producto turístico especializado. Y así desarrollaremos un amplio despliegue promocional que tendrá como eje nuestra nueva imagen, que pueden contemplar Castilla y León, tamaño familiar. Estamos presentando un concepto novedoso, un concepto innovador, un concepto cercano de promoción turística, con el que damos a conocer nuestra ingente oferta turística, enfocada hacia nuevos públicos, hacia nuevos gustos y hacia nuevas formas de hacer turismo. Pues bien, bajo esta nueva imagen, Castilla y León, tamaño familiar, la oferta turística de Castilla y León se organizará en tres bloques temáticos. Por una parte, el turismo gastronómico, uno de nuestros ejes de actuación, de nuestros productos más interesantes, donde queremos mostrar todo el potencial de la enogastronomía de Castilla y León. La enogastronomía es ya considerada un producto turístico en sí mismo, a través de distintos productos que nos identifican y en los que somos líderes. Podemos hablar del micoturismo, podemos hablar del inoturismo, en torno a nuestras seis rutas certificadas del vino. Y presentaremos el primer concurso internacional de trufa, Cocinando con Trufa, que se celebrará, como saben, en Soria, durante los primeros días del mes de diciembre. Y también tendrá un lugar especial en nuestro stand en la feria León Manjar de Reyes. León, como saben, es capital española de la gastronomía 2018 y tendrá un lugar de preferencia en las actuaciones de la Junta de Castilla y León. Asimismo, se celebrarán distintos foros, distintos encuentros y presentaremos distintas fiestas relacionadas con la gastronomía y con la enología de Castilla y León. Asimismo, queremos presentar propuestas turísticas novedosas, propuestas que nacen de la especialización que estamos potenciando y que son fruto de la excelente combinación entre oferta y demanda y de las diferentes motivaciones de los turistas. Desde esta perspectiva, como saben, estamos promocionando, por una parte, el turismo religioso, este año con una especial importancia del año jubilar teresiano y de la ruta teresiana. Seguimos apostando por el turismo histórico a través de la ruta, de los conjuntos históricos y de las rutas que nos propician las diferentes conmemoraciones, como la conmemoración de Carlos V o personajes emblemáticos de nuestra historia, como Carlos I de España y V de Alemania y la figura de Isabel la Católica. También tendrá lugar la presentación de las rutas de cuencas mineras de Palencia y de León a través de nuestra apuesta por las cuencas mineras. Seguimos potenciando el cicloturismo. En este sentido, hemos llevado a cabo y continuaremos haciéndolo un esfuerzo en la señalización de las rutas cicloturistas, en especial de la ruta Vía de la Plata y de un proyecto europeo muy interesante como Eurovelo. Y también presentaremos un nuevo producto de la mano de la Consejería de Economía y Hacienda, que será el turismo de compras, que nos permitirá integrar las compras como elemento de valor en la cadena turística. Seguimos apostando, asimismo, por productos turísticos más consolidados, aquellos por los que se nos conoce, por los que se nos identifica, como el turismo rural al que hacía referencia, que vincula naturaleza, turismo activo y la marca Posadas Reales, junto a productos novedosos como el Geoparque de las Loras. El turismo cultural es siempre un referente en Castilla y León, turismo cultural a través del patrimonio histórico-artístico, de nuestros bienes patrimonio de la humanidad, de nuestra Semana Santa, del románico de Castilla y León, de las edades del hombre, que, como saben, abrirá sus puertas en la localidad palentina de Aguilar de Campó en el mes de abril, y los centenarios de la Universidad de Salamanca y de la Catedral de Burgos. Y, si cabe, permítanme que haga una especial referencia a que el 2018 será el año europeo del patrimonio, lo cual, para Castilla y León, es una excelente ocasión para promocionar, para dar a conocer, más aún si cabe, nuestro magnífico patrimonio. Estas son las líneas estratégicas, estas son las apuestas de Castilla y León en la Feria de Turismo de Interior Intur, y, a continuación, para detallarles cómo será nuestra presencia en el stand, cuáles serán los diversos espacios promocionales con los que estaremos en la Feria de Turismo de Interior, voy a ceder la palabra al director general de Turismo, y, a continuación, para ver cómo será nuestra presencia, y, a continuación, para ver la furia de turismo, para ver cómo será nuestra presencia en el territorio del patrimonio, y, a continuación, para ver cómo será nuestra presencia en el país,